La señora Patricia Hernández está prácticamente desesperada. Únicamente le quedan recursos para hacerle dos hemodiálisis a su hija que tiene insuficiencia renal. Quienes padecen esta enfermedad deben realizarse tres tratamientos de hemodiálisis por semana, con un valor de mil pesos cada uno. Esta familia es de bajos recursos y pide de su ayuda. Por un postido para su hemodiálisis, que no tengo para cubrir sus hemodiálisis, que son cada tercer día. ¿Cuánto vale? Mil pesos cada una vale. ¿A dónde va? A la clínica Alba, por la Mechoro Campo, aquí en el centro. Oiga, me dice que ya le habían dado apoyos por parte del gobierno, pero ya se les terminaron. Sí, ya se me terminaron ahora hasta el año, pero mientras, la otra semana no se la hice y se me hinchó. María Candelaria tiene 29 años y desde los 27 su vida cambió por completo con esta enfermedad. Es por ello que pide a la gente le brinde una mano en estos momentos difíciles. El papá de Candelaria vende nieve por las calles y su hermano trabaja en una fábrica de calzado. Ambos sueldos son insuficientes para salir adelante. Pues de repente yo trabajaba de adornador y pues de repente me sentía a sentir mal, me hinché toda y se me fue el habla. Me dolió la espalda y no, pues ya no puse, se me fue el habla y me hablaron de que necesitaba la diálisis peritoneal. Yo no quería, pero porque es muy caro esta enfermedad. Pero pues ya viéndome bien hinchada y sin poder hablar y nada, pues me la tuve que hacer. Pero se me infectó, me duró dos años y me tuvieron ahora que la hemodiálisis. Por si fuera poco, esta familia está a punto de ser desalojada de su vivienda, por lo que piden su colaboración con cualquier cosa que usted pueda apoyar, incluso ropa y zapatos usados en buen estado para poder venderlos y sacar algo de ingresos. Si desea ayudar a esta familia, se puede comunicar al número telefónico 423-9141. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.